¿Qué contanos? Muchísimas gracias, Cuca. Bueno, es un gusto para nosotros recibir en esta mañana a Cixo Paz, que es escritor y conferencista y que es especialista en la investigación del tema OVNIs. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de estar aquí en el Uruguay y poder compartir con ustedes todo este apasionante tema y las últimas revelaciones que ha hecho el gobierno norteamericano con respecto al tema de los OVNIs. Ha habido una serie de audiencias públicas en la subcomisión del Senado donde los militares han confirmado que el gobierno norteamericano tiene en su poder restos de OVNIs que se han estrellado y cuerpos de seres no humanos ya que los tienen en sus bases militares. Y también ha habido el testimonio de pilotos que han perseguido OVNIs o que han sido perseguidos por los OVNIs. Cixo, esta es la pregunta que te debe hacer todo el mundo cuando recién te conoce y te presentás como investigador de OVNIs. ¿Existen? ¿Tuviste contacto con ellos? ¿Los viste? O sea, no solamente existe vida extraterrestre, esos seres cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros y están llegando a la tierra de tiempos inmemoriales. Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos que hablan de dioses, enviados los dioses o ángeles, hablan realmente de seres extraterrestres. Y no solamente lo investigo, he tenido la oportunidad de tener el contacto directo, ver bajar la nave, ver bajar los tripulantes. Ahora, si eso hubiera quedado conmigo, con un grupo de personas con los que compartió, comparto todo este tipo de experiencias, pues no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que a lo largo de 50 años de investigación, hasta en 11 ocasiones hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. El primer periodista que nos acompañó a un encuentro en un ciudad previa cita fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie de los libres del caballo de Troya, cuando solamente un corresponsal más de la agencia F de noticias vino con nosotros, cuando éramos un grupo de adolescentes, jóvenes de los años 70, al desierto de Chilca, al sur de Lima, en el Perú, y él vio aparecer los objetos tal como los mensajes nuestros lo decían y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, publicó su primer libro, OVNIS SBS de la Humanidad, editorial plaseganés. Al año siguiente él regresa, acompañado a otro periodista, Fernando Mujica, nos acompaña a un nuevo encuentro, pero a una playa al norte de Lima, nuevamente los OVNIS aparecen y de ahí surge otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los OVNIS. Producto de la trayectoria y la credibilidad alcanzada con los años, la quinta vez que se invitó a la prensa vinieron 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callaba, Canal 51, Telemundo Miami, José Gray, Canal 23, Univisión, Beatriz Parga, Maymejera y muchos más, que vieron, filmaron, fotografiaron la presencia de nave, pero igualmente me dijeron Sixto, por lo menos un documental de una hora de duración a nivel mundial. Ellos llamaron por teléfono a sus canales, llegaron a Estados Unidos, inmediatamente el gobierno les comenzó a incautar todas las filmaciones y hubo presión sobre los medios de comunicación para que no informaran esto. ¿Por qué? Porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no ha identificado, invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Desde cara a los contribuyentes estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. Para que existen militares, para que existen fronteras, si son una coladera. Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Todos esos países que nosotros admiramos, las grandes potencias, son grandes fabricantes y traficantes de armas. Si no existen guerras, se inventan. Entonces, si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, se acaba el gran negocio de las armas, se acaba la deuda externa, porque no habría quien debiera que a quien, ya que nos tendríamos que unir todos como una sola gran nación frente a los visitantes. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Entonces, el choque cultural a nivel político, social, económico, religioso, porque los líderes religiosos, ¿cómo quedan? Entonces, sería radical. Vos tuviste varios encuentros con Omni. Te quiero preguntar, ¿cómo es su aspecto? Si hablan, ¿qué sensación tuviste cuando te los encontraste por primera vez? Y eso que decías de que vienen con buenas intenciones. O sea, que en el caso que la gente te creerá o no, porque obviamente que uno hasta que no ve, es difícil. Muchas veces uno cree en lo que ve. Pero vos decís que no vienen con malas intenciones, o sea, que no habría que tenerles miedo. De ninguna manera. Y una de las... O sea, parte de la política, las grandes potencias frente al tema Omni es ocultarlo. Pero cuando no lo pueden ocultar, entonces utilizan todo. Hollywood, todo lo que sea para meterle miedo a la gente y crear toda una psicosis, una paranoia con respecto a la presencia extraterrestre. La primera vez que tuve la oportunidad de ver bajar a un ser del interior de una nave, que estoy hablando del año 74, era un ser como de dos metros y medio de estatura. Pelo corto, un color cano, platinado. Parecía un nórdico, un escandinavo. Tenía un traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho. ¿Tenía aspecto como de persona o de animal? Era un ser humano. Era un ser humano de apariencia casi angelical, por así decirlo. Ahora, son alrededor de 60 razas diferentes de seres que están llegando a la Tierra. Hay seres de aspecto somorfo, seres que parecen reptiles, anfibios, peces, aves. Hay seres que parecen como si fueran felinos. Hay seres que son como energía, que hay ni corporidad física. Tienen otros sí, de tipo humanoide, de 4 metros de altura hasta de 10 centímetros, con pelo, sin pelo, rojos, azules, blancos, negros, amarillos, verdes, todos los colores que te puedas imaginar. ¿Y cómo se comunican? Los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Si vemos algo raro, vamos a pensar que es malo simplemente por distinto. Ahora, ellos utilizan la telepatía, la transmisión de pensamiento a instancia. ¿A quién no le ha ocurrido alguna vez que de pronto está en casa y escucha que lo están llamando y dicen, ¿me llamás? No, pero estaba pensando en ti. O de pronto, hoy día pues el móvil tiene a veces diferentes tonos, no para quién te llama. Pero antes cuando habían teléfonos fijos, pues sonaba el teléfono y decías, ¿qué quieres? ¿Y cómo sabías que era yo? Bueno, lo intuí. Entonces, la telepatía existe. O sea, todos los seres humanos tenemos percepción extrasensorial. Por eso hay universidades tan prestigiosas como la Sorbonne de París, la Universidad de Moscú, que tienen cátedra de parapsicología científica. Es una rama de la psicología moderna. Se sabe que existen esos poderes de la mente, porque no se sabe cómo funcionan. Telepatía, clarividencia, la visión de futuro, por ejemplo, la premonición, la preconición. Cuando las Torres Gemelas fueron atacadas, debían haber habido más de 50.000 personas en las torres. Sin embargo, entre la gente que murió y la que desapareció, 3.000 personas. ¿Por qué? Porque fue la vez que la mayor cantidad de gente sintió una angustia en el vientre, una ansiedad de no ir a trabajar o ir a trabajar tarde, y realmente lograron evitar morir. Después también fue la vez que se registró la mayor cantidad de exerción de pasajeros que a último minuto no quisieron embarcarse. Ustedes saben que siempre hay un margen de personas que a último minuto les da un repeluz y no viajan o simplemente se les hace tarde. Pero no, fue la vez que más gente no quiso viajar. ¿Por qué? Porque todos tenemos esas facultades. Ahora, ¿por qué no se nos enseña todo este tipo de facultades? ¿Por qué la sociedad realmente no promueve el desarrollo de la percepción? Está sensorial. ¿Qué pasaría en un mundo donde todos pudiéramos leernos el pensamiento? O sea, no habría lugar a jueces, no habría lugar a abogados, no habría lugar a delincuentes, a políticos. No se podría prometer lo que no se va a cumplir porque todo el mundo nos leeríamos el pensamiento. Ahora, yo te pregunto, porque lo hablábamos un poco antes de hacer la nota con cosas que vos me decías, vos me decís, los gobiernos ocultan información. Ahora, si ellos son tantos, son tantas especies, ¿por qué no los vemos? O vos decís que hay ovnis entre nosotros. O sea, hay extraterrestres conviviendo entre nosotros, infiltrados en medio de nuestra sociedad, como un sociólogo, un etnólogo, ya un antropólogo. Por ejemplo, hay un caso de, en 1972, un ingeniero costarricense, ingeniero Enrique Castillo Rincón, él tenía un socio comercial, un señor aspecto, un suizo, o sea, un señor aspecto europeo, llamado Siris Weiss. Entonces, él se va a Bogotá para hacer una sesión comercial con un grupo de empresarios, y entonces le presentan a una señora contactada, supuestamente, con extraterrestres, llamada Karenka, de México. Entonces, ella dice que ha recibido un mensaje que va a aparecer un ovni detrás de la montaña de Montserrat, ahí en Bogotá, a un lugar llamado La Calera. Entonces, él también, por curiosidad, va y baja el ovni, y ven bajar a un ser. Y el ser que baja la nave era su socio comercial en Caracas, Venezuela. Entonces, le dice, Siris, ¿eres tú? No, lo que pasa es que mi nombre real es Chris Namer, ya, y soy pleiadiano. Lo que pasa es que estoy infiltrado aquí en medio de tu mundo. O sea, hay extraterrestres como quinta columna metidos dentro de nuestra sociedad, tomando el pulso de la sociedad. Ahora, y hay seres que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Entonces, es como un antropólogo, un sociólogo, un etnólogo, se infiltra o se mimetiza con el ambiente para poder estudiar a una cultura. Vos que te has dedicado a estudiar este tema, ¿qué pensás que va a pasar en un futuro? ¿Que en algún momento vamos a poder verlos asiduamente, no vamos a conocer, no sé, estar acá sentada entrevistando a un ovni? ¿Eso va a suceder? Y ya no precisamente así, stopaz, claro que sí. Falta muy poco para que eso ocurra, sobre todo porque en estas audiencias públicas del Senado norteamericano, ya el Senado ha concluido que los ovnis sí existen, que no son de la tierra, que no vienen con malas intenciones, y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Formo parte de un grupo que no solamente investiga el ovni, sino que 11 veces hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Y he tenido el alto honor de dar dos conferencias en las Naciones Unidas de Nueva York sobre el mensaje del contraste terrestre. También he sido invitado por senador en el Congreso norteamericano, como el senador Robert Menéndez, senador Pascrell, he estado en el Club de Prensa de Washington, hablando de todos estos temas, y en una universidad tan prestigiosa, como en la Universidad John F. Kennedy de San Francisco, en la Universidad de Montreal, Canadá, la Complutense de Madrid, he estado también en la Universidad de Colombia de Nueva York. Entonces, hace 50 años era dificilísimo hablar de esto, hoy no es tan difícil, porque cada vez se va liberando más. Ahora, ¿cómo es que el Senado norteamericano empezó a liberar información? Porque gente como Julian Assange, del grupo Wikileaks, empezó a liberar los llamados UFOleaks, documentos secretos, órdenes ejecutivas del gobierno, a las embajadas de los Estados Unidos en el extranjero, a sus bases militares, de cómo tratar la problemática del tema ovni, y describiendo ya las diferentes tipologías de seres que están visitando la Tierra. Así que, no se puede guardar el secreto para siempre, ya la información está saliendo por todos lados. Y de eso y mucho más, vamos a hablar precisamente en estos días aquí en el Uruguay. Voy a estar aquí en Montevideo, voy a estar en Piriápolis, también en Puta del Este, y los invito para que mañana a las 7 de la tarde, en Jackson's... 11.16. 11.16, precisamente. A las 7 de la noche estaremos hablando de todo este tema, de la actualidad del tema ovni. Y también va a haber gente muy importante aquí del mismo Uruguay que ha tenido experiencias y que las va a dar a conocer. Entonces eso va a ser realmente muy contundente porque lugares como San Ramón, como Paisandú, Punta Colorado, entre Punta Colorado y Punta Negra, en las costas de Maldonado, o en el caso, por ejemplo, de esta zona de Minas, o sea, el Cerro Arequita, son zonas donde continuamente las naves extraterrestres están apareciendo. Te iba a preguntar, ¿por qué eligen determinados lugares? ¿Qué buscan en el lugar como para aparecer? La Tierra es como un organismo vivo, entonces tiene corriente de energía telúrica, así como los meridianos, por eso funciona la acupuntura, la acupresión del ser humano. Pues el planeta también. Entonces, nuestros antepasados sabían que había lugares donde habían cruces de líneas de energía muy poderosos y ponían menires, o sea, grandes monolitos o obeliscos o dolmens. Pues nuestros antepasados sabían de todo esto, entonces ellos en aquellos lugares donde hay esos cruces de línea de energía, donde se concentra mucha la energía, pues suelen aparecer mucho. Y aquí el Uruguay es un lugar privilegiado para este tipo de experiencias. Sixto, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, ya quedan todos invitados los que quieran ir a tu charla que va a ser mañana. Así es, lo esperamos ahí en Jackson 11.16, después el día de mañana a las 7 de la noche, y ahí voy a estar presentando algunos de los 21 libros que tengo publicados a lo largo de todos estos años, algunos ya traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués. Así que no se lo pierdan. Ahí teníamos a Sixto Paz, especialista e investigador de OVNIs. Muy bien. Volvemos con ustedes. Gracias Nadia, muy interesante entonces a aquellos que...